Estoy tomando seis talleres que son serigrafía, plomería, electrónica digital, robótica, alegría fandanguera y salsa. Actualmente en mi casa no me encuentro haciendo nada y decidí aprovechar la oportunidad que están ofreciendo. Estos talleres, aparte de que a las personas les sirve para desenvolverse como individuos, pues sí posteriormente les ayudan para un oficio. ¿Qué es la técnica de la técnica de la técnica de la técnica? Mitzi está tomando las dos clases, la parte de robótica y la parte de electrónica. Ella es constante y todo el tiempo está ahí y me pregunta y es de las que llega temprano. Es como tú te das cuenta que tiene ganas de aprender. De serigrafía estoy pensando posteriormente, ya con este conocimiento del taller, hacer mi propia línea de ropa. Me va a servir mucho, tanto laboral como individualmente. Yo les diría que vengan a ver y ya que se animen, que se queden en una clase.